¡Hey, saludos! Hoy es el día de desempaquetado, pero no es el que habéis votado en la encuesta ya que había un empate y he decidido comprar uno por mi cuenta que creo que va a ser muy interesante. Sabéis que en la zona de comunidad tenéis una encuesta para elegir el smartphone que más os gustaría que analizase de 5. 5 o 4. Elegís el que más os interese y el que gane, pues ese compraremos para analizar. Vamos a verlo. De acuerdo, pues vamos a hacer aquí unos cuantos cortecitos. Y aquí tenemos pues un regalito que parece ser que luego veremos lo que es. Y el smartphone que vamos a analizar. Aquí tenemos donde lo he comprado. No voy a haceros publicidad de ellos porque no me dejan nada. Espero que Hocom tengas en cuenta Agix Televisión. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Cortamos. Y vamos a ver el terminal que es el Xiaomi Mi 8 Lite. Vamos a ver un poco antes las características y vamos a hacer aquí un acercamiento. Tenemos una doble cámara. Cámara de 24 megapíxeles. Otra de 12 megapíxeles y 5. Pantalla de 6,26 pulgadas y tiene el procesador Snapdragon 660. Cuenta con 4 gigas de memoria RAM y la batería, si no me equivoco, es de 3.500 miliamperios. Vamos a abrir la caja y ver qué nos vamos a encontrar. Pues primero tenemos aquí el terminal, pero vamos primero a ver qué hay en esta caja. Aquí tenemos pues el pinchito. Tenemos un conector USB tipo C a jack de 3,5. Cuestión de que no tiene el jack. Manuales y nos viene una funda. Vamos a verla. Vamos a ver la funda que tiene. Bueno, bien. Es de estas de tipo silicona. Creo que no tiene mucha rebaba. No me gusta mucho, pero bueno. Como es regalada. ¿Qué más le vamos a poder pedir? Y aquí tenemos el terminal, el cual vamos a sacar. Aquí tenemos pues lo que es... Aquí tenemos el cargadar, que no sé si es de carga rápida. Y aquí tenemos un cable USB tipo C. Bueno, pues aquí tenemos el terminal y vemos algunas especificaciones otra vez. 24... Una cámara de 24 para selfies. Otra de 12 más 5 megapíxeles. La pantalla de 6,26 pulgadas Full HD display. IPS. Y el procesador Snapdragon 660. Vamos a quitar esto. Y que se oiga muy bien. Perfecto. Y aquí tenemos otro. Se ha oído. Y el de la cámara. Vemos que esto parece que sea plástico. Tenemos la doble cámara con el flash. Aquí tenemos el sensor de huellas. Parece que caiga bastante bien. Tenemos aquí lo que son los botones de encendido y volumen. La verdad es que son muy sólidos. Parece que sean de metal. Como el borde, que es de metal. Aquí tenemos la conexión USB tipo C. Y me imagino que esto será el altavoz y lo que es el auricular. Por esta parte tenemos pues lo que es el puerto para tarjetas. Y arriba pues tenemos esto que me imagino que será el auricular. Tenemos pantalla de 6,26 pulgadas. Aquí vemos. Y el notch. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver qué tal luce. Pues ya ha iniciado el teléfono. Ha sido bastante rápido. Y en MIUI 9. Me imagino que recibirá enseguida la actualización. Y lo voy a configurar para ponerlo en marcha. Una de las cosas que me gustan muy importante es que reconoce RIADES 5G como podemos ver aquí. Y vamos a poner la contraseña de la mía. Como vemos el notch es bastante más pequeño que nosotros que ha analizado. La verdad que se nota un smartphone muy muy sólido en mano. Se nota muy muy cómodo. No sé si es cristal esto o plástico. Debe ser plástico. Al tratarse del modelo de gama baja. Pero tiene un agarre en mano muy agradable la verdad. Y el notch cubre bastante menos que en los otros. La verdad es que es muy delgado. Me gusta mucho el alargue que tiene. Se ve muy muy cómodo en mano. Más que en los anteriores. Y ahora vamos a establecer pues lo que es la huella. Vamos a poner un código como siempre. Y empezamos pues a pulsar en lo que es el sensor. Los de Xiaomi me gustan mucho. Creo que son los que más me gustan. Vamos pulsando varias veces el sensor. Y ya está. De acuerdo ya que tenemos ya pues lo que es configurado el smartphone. Voy a probar qué tal la huella. Es rapidísimo como siempre. Y la verdad que vamos a ver que luce bastante bien. Vamos a ver en qué versión de Android nos encontramos. Me imagino que será 8.1. Y aquí tendremos alguna actualización del sistema. Vemos que es el Mi 8 Lite. Con la versión de Android 8.1.0. Con la capa 9.6 que la actualizaremos luego a Android 10. Tenemos el procesador octa-core. Y 4 GB de memoria RAM. Tenemos 64 GB de almacenamiento en este modelo. Ahora lo que voy a hacer es probar la funda. Vamos a ver. Que me imagino que será de estas sencillitas. Entra bastante bien. Vamos a ver. De acuerdo. Y vamos a salir de aquí. Y me imagino que voy a ponerle los dos gestos que me aclaro mejor. No acaba de cubrir del todo. Me gustaría que tuviese una pequeña grabada. Pero bueno. Vemos que aquí cubre esta parte. Y la parte de arriba pues este micrófono lo deja libre. Y vemos que aquí pues tenemos el puerto USB-C y los altavoces o el altavoz. Bueno pues si me vais diciendo que queréis que analice esta semana. Si queréis que analice algo en especial. Me lo vais diciendo. Pues como sabéis en mi Instagram. Arroba Geeks Televisión. Pues podréis encontrar fotografías que tomaré con este terminal. Por la noche, por el día. En diferentes situaciones. Para que podáis ver mejor que tal rinde esta cámara. También haremos pruebas de grabación como hago siempre. Y si queréis que haga alguna prueba en especial. Pues me lo comentáis y lo dejo en la zona de comentarios. No olvidéis. En la zona de comunidad del canal. Tenéis una encuesta.